31 de diciembre y a su cumpleaños lo celebra con amigos y familia por un lado que por siempre le ha gustado los cuerdos bien helados cuenta con todos los amigos que no los dejan abajo a veces anda con primos echándose un buen trago el corrido que le gusta, cuanto me gusta ese rancho y si se trata de cojeras enamorado ha sido el corrido que le gusta cuanto me gusta ese rancho de cocordia sin arroz con orgulloso siempre he estado y vámonos para el mal padre mi primo ¡Fierro! 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 ¡Fierro!